Un peatón murió tras ser catapultado en el kilómetro 117 del tramo de carretera León Chinandega. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Dávila Darce, de 43 años, un hombre con discapacidad que era originario del reparto Candelaria en Chichigalpa. Su hermana, Luisa Darce, llegó hasta el sitio para reconocer el cuerpo. Y después ahí se andaba todo el parque, y ahí se iba y tomaba. Él esto era tomado todos los días, de los realitos que agarraba, se lo bebía. Sí, pero con mi mamá, ahí estaba cuidando una casita. Ay, espérame, ahí vengo, voy a ir a buscarlo, le digo yo. Si algo allá te lo trae para acá, dice. ¿Ya sabe ella? No, ella no sabe que está muerto. Se conoció que el hombre con discapacidad permanecía en las afueras de un supermercado en el municipio de Chichigalpa, donde cuidaba bicicletas. Sí, él era del reparto Virgen de Candelaria, primera etapa. ¿A qué se dedicaba el señor? Él era enfermo, él tenía síndrome de Down. Sí, él era un enfermito, verdad, pues lastimosamente nos conmovió la noticia a nosotros cuando me llamaron. Familiares, no se explican cómo Miguelito llegó hasta ese lugar donde perdió la vida de manera trágica. Darío Noticias.